Uuuuuhhh Aquí estamos otra vez Ya no quiero ser más el epic fail de Sonic Ahora quien seremos? Nota Nike lleva un buen rato así que vamos con él Dudo mucho que tengo poderes Así que este nivel, el siguiente nivel puede verse muy genérico Pero bueno Divertido sin duda No se A ver Este me lo echan Oh boy No se, no se, las balas Uuuuh Dos vidas A ver esperen, se van a ver que es Este tubo de acá me lo lleva Ah Ya ves por si no quiero pasar el nivel de arriba Bueno si, porque no, otra vida no era antaño No, no debo volar, se me olvida que volar es overpower Oh boy Oh boy ¿Pega de aquí? No, no la pega Espérense Ay Ay Como te gusta eso de eso No me gusta Ah, la pespa contra espos, no, la metan hoy. Bueno, a ver, acá se ve un bueno que sirve. Nivel 10, no hay. Nivel 11. Ah, hay Riff. Ay, no me acuerdo qué es Riff. Tiene que ver con los corales. Uuuuh. Esto se parece. Usted usa el mismo... Si no estoy equivocado. Del Mega Man y Buzz. Esas minas son del Mega Man y Buzz. Me parece del Mega Man 8 o no, Mega Man. Mega Man 9. Ay, en el video anterior me equivoqué. No, era el Mega Man 9, era el Mega Man 10. Lo tengo. De Slashman. Espera, Mega Man 8. Ok, en el mapa. Ah, en el M. Sí, en el Mega Man 8 del Super Nintendo. El Mega Man 8. El Mega Man 8 del nivel de Pirate Man. Y en el Mega Man 8. De Aquaman. Permítanme. Disculpen, disculpen. Es que me llamó mi papá para cerrar las puertas, pues yo estoy aquí. ¿Qué nos han esperado? Así que esto, pues haga el mismo escenario que Aquaman de Mega Man 8 y Pirate Man de Mega Man 2. Así que, nos enfrentaremos a los dos. Es algo probable. Varios niveles ya llegan jefes dobles. Así que, pues es posible, pues sí. ¡Upsi! ¡Uh! Arriba o por abajo. Vamos por aquí. Vamos, si se puede barrer. Ah, y parece una verdadita. ¡Cabeba como queramos! Ah, no. Moneda roja. ¡Sí! ¡Ah, me gusta esa barridita! ¡Ah, ah! ¡Barridita! ¡Barridita! ¡Barridita para acá! Porque así no me pega. ¡Barridita! ¡Barridita! ¡Oh! ¡Oh, calamajitos! ¡Ay! ¡Ale! ¡A estas rocas de Godman! ¿Quién sabe para qué será? ¿Tal vez tengan uso con algo? No sé. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ok! 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 ¡Aca! ¡Para acá! ¡Aca! ¡Aca! Ahora algo acá, nada más. Voy a ver. ¡Oh! ¡Tres vidas! Disculpenme si volé, pero tenía curiosidad. Trataré de no hacerlo tanto, ¿sí? Es que no me gusta... ...eso de que me están aquí, puedo volar indefinidamente. No siempre les sirvo, pero otras veces... ...hacen ver tan overpowered... ...oh, ¿qué es eso? ¡Ok! ¡Una M! ¡Una M! ...cosas con paciencia no hacen daño! ¡Barridita! 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 ¡Uh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya veo que sí! ¡Una estrella! ¡No puede ser! ¡No le pega! ¡Sí le pega! ¡Ay! ¡Soy OP! ¡Este! ¡Oh, bueno! ¡Me queda aquí! ¡Uuuuh! ¡Aquí! ¡Me salgo así! ¡Sugo aquí! ¡Para que es igual! ¡Auch! ¡Auch! ¡Otra vez! ¡Pregúrese! ¡No tiene inmunidad! ¡Así que eso puede ser! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Sí! 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 ¡Perfecto! ¡Oh, ya no está perfecto! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Checquan! ¡Oh, no me llegan! ¡A volar! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Te amo por eso! ¡Oh, boy! ¡Estuvo muy pegado! ¡Muy pegado! ¡Muy leñido! ¡Oh, sí! ¡Máximo toméilo! ¡Oh, boy! ¡No me voy a adelantar tanto! ¡Ok, ok! ¡Esto no va tan mal! ¡Ya veo por qué me lo dan! ¡Por qué no puedo nadar! ¡Desde aquí le pego! ¡Ajá! ¡Ándale! ¡Esto lo hace más overpowered! ¡Ajá! 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 ¡Qué pasó con Wayman! ¡Ay! ¡Oh, qué pasó! ¡Uh! ¡Ah, eh! ¡Es una pelota! ¡No! ¡Más OP! ¡Ay, no poder! ¡Oh, boy! Me salgo de ti Voy bien ¿Ya voy a llegar a la mitad? ¿Qué es eso? Ok, estoy en graves problemas ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué puedes hacer de ti, hermanito? ¿Qué fue eso? ¡No, hombre! ¡No están ahí! ¡OP! ¡Oh, sí! Oh, sí, gracias ¿Quién aquí? No sé Eso ¡OH, voy! ¡No, hombre! Eso es todo bien fácil Meta Knight Demasiado overpower Vamos de aquí ¿Y qué pasó con Wightman? Ah, quizá Sí, no es algo de este antes de que siga molestando más Ah, ya Ok Agachadito, muy bien, vamos Uh, oh Vaya, vaya Por arriba, por abajo Por arriba, por abajo No por arriba Un trabajo nomás ¿Dónde está eso? ¿Vamos a ver qué es? ¡Oh, sí! ¡No, sin torio! Y no, no, esas lluvias porque no me sirven No... Uuuuuh ¿Qué interesante mecanica? Ok, hasta no va tan mal Está muy bien en realidad Sigue demasiado bien esto Desafiante Pero no, frustrante Oh boy Oh boy ¿Qué pasó ahí con Mega Man? Mega Man, vuelta a night Oh boy Esperamos a que dispare Me tengo que sincronizar Perfecto, vamos Está muy bien Está muy bien, está muy bien Vengan por mí, vengan por mí Vengan por mí, vengan por mí La de encima Ay, como me caen mal esas morsas No focas Morsas Y ya, sigo en el juego Y ya, sigo en el juego Pero de cualquier forma Cuidadísimo Siento que me va a faltar una moneda roja Sí, me falta una moneda roja Pero bueno Ya llegamos con el jefe ¿Quién será? Ay, vaya mal Pero ahí están, compran Ah, son Jesús a la vez Ah, son Jesús a la vez Ah, güey Tomen eso ¿Qué está haciendo? Ah, güey Vamos de aquí 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 Oh, me van a matar Sin duda Está muy interesante Mata uno Y luego viene el otro ¿O qué? Na, 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 na ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uy! Está muy... muy divertido esto ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! no, 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 no. Otra vez con este ataque de minas, eh. Oh, no. Oh, no. ba venomano na 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 oh voy a matar a pytoman ok, esto es lo contrario a la palma un bien sencillito pero un jefe ah mortal y me acuerdo que pyroman el negocio esperenme ya ya volví es que creí que me habían hablado pero no, además bajé un poco el volume porque estaba demasiado alto y se me cambiaron las teclas por error presione la del espalazo, en vez de la del nadar y por qué nada coe la cosa hay creo que cuando hice daño sus inmunidades me hace issues muere 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 mu demasiado impredecible Pyroman cuando va a hacer eso ajá allá ahora viene Juan Man ahí subida ahora que va a hacer ok ya sé que va a hacer eso cuando se nace no veo subida ok random attack oh sí increíblemente estuvo mucho más sencillo este que Pyraman bueno es que a Pyraman aparte de ser impredecible le está dando un poco Aquaman muy bueno muy bueno y los niveles están siendo más largos interesante bueno creo que ya con unos 6 videos ya tienen suficiente así que pues hasta la próxima vez que grabe videos chavos chavos no lloren por mí nos volveremos a escuchar